Música Yo si no me puedo olvidar de esta Semana Santa Condeno al pueblo y a su parroquia a permanecer que un sacerdote alguno por tiempo de tres años desde el momento de la promulgación de esta ley ¡Viva el Partido Junto Semabón! ¡Que viva ahora el día de la de Caitán! ¡Que viva! ¡Que viva! Esto es lo que dice mi abuelo Fue una historia de los curas que llegaron en tren una mañana Música 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 Estos curas me sacaron ya la rechera Dicen y hacen cosas raras Nosotros no somos sacerdotes Somos puro corazón para Fuente Nacional ¡Bravo! ¡Bravo! Esto de Huancas es algo muy complicado y endemoniado No más en Semana Santa Me imagino que le diría todos los pecados ¡Sería que no! ¡Para eso voy a ser su alcalde! ¡Ah! Sí Padrecito Sí Padrecito, yo escucho que dice ¡Juan! 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 Y Hijo Y de recién de los santos Y de los padres Tranquilo Padrecito Aquí puedes comer lo que quieras Nadie lo está viendo Tan solamente mi Diosito Bueno, no lo sé compadre Pero estos curitas me ablandaron Porque nuestra alma lo único que sabe es estar viva Y solo está viva cuando hacemos el oficio de pastores De conducir nuestro rebaño a la divina presencia de nuestro Señor Jesucristo Es que aquí todo está en estado de excepción Y nosotros también somos una excepción Gracias por ver el video